sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a explicar cómo grabar en la mesa de mezclas l8 para los profesores del gobierno de la rioja tenemos una l8 que nos ha venido para el proyecto de radio y muchas veces tenemos problemas de cómo configurarla entonces este va a ser un vídeo breve y sencillo para grabar directamente en dicha mesa con dos móviles uno lo vamos a utilizar para emitir la música que va a ser creative commons de forma obligatoria y el otro va a ser para grabar con la grabadora que tiene propia el móvil para el primero de los móviles conectaremos la entrada de mini jack para que reproduzca la música y con esto tener música creative commons tiene que ser obligatoriamente creative commons para poder tener música de fondo en nuestras grabaciones de radio y luego al segundo móvil que estará con la grabadora le conectaremos la tarjeta digitalizadora para darle una señal digital de la señal analógica que nos va a salir del máster de dicha mesa de mezclas todo esto lo voy a explicar ahora mismo primero en una opción visual y luego haré una serie de pasos que vais a seguir para poder grabar vosotros mismos vamos con ello lo primero que vamos a hacer es ver las conexiones y la primera será la alimentación eléctrica después tenemos esta que marcamos en verde que es la que va a ir a darnos la música creative commons del móvil luego estas cuatro que son de diferentes colores corresponden a las diferentes cuatro pistas que están aquí en la mesa que son los micrófonos y este verde es el que habrá que seleccionarlo como entrada de móvil que será la música estos que marco en rosa son el volumen general y este es el que da la salida a estas pistas rosas que en principio una va a la salida de cascos y otra va a la salida de grabar del mini jack que lo conectaremos al conversor digital y al usb-c que conectaremos al móvil que estará grabando aquí pondremos el dispositivo de emisión de la música y si las conexiones están como se muestra en la figura veremos que es muy fácil grabar la música y la voz de forma modulada en el dispositivo de grabación móvil para luego compartirla y esta es la infografía que os dejaré colgada por si os sirve como recurso vamos ahora con todos los pasos lo primero que hacemos es encender la regleta de la mesa y vemos que se va activando toda la mesa posteriormente conectaremos como hemos dicho el reproductor de música y le daremos a reproducir subiremos los volúmenes del máster y ahora conectaremos en el modo móvil que es el de en medio la luz roja y subiremos el canal 8 para poder escuchar esa música que se reproduce aquí conectamos el dispositivo de grabación lo conectamos al micro y este adaptador nos digitalizará la música que entrará en este usb-c que conectaremos al móvil y en el móvil le daremos la opción de grabadora propia del sistema operativo del móvil ahora una vez conectado le damos a grabar ahora subiremos los volúmenes de los canales de los micros que tengamos conectados y regularemos el volumen con el canal 8 vamos a ver un ejemplo de cómo se hace en directo bienvenidos a la radio colegial donde vamos a exponer todos los proyectos que hagamos en nuestro centro en el día de hoy presentaremos un abp que es un aprendizaje basado por proyectos en los que los alumnos van ahora bajamos todos los volúmenes para acabar el fade de la canción y paramos la grabadora seleccionamos la canción le damos a compartir y la compartimos por ejemplo en teams para tenerla accesible en todos los lugares y para finalizar bajamos el máster y apagamos la mesa para que se la encuentre el siguiente en perfecto estado espero que este vídeo tutorial os haya servido de forma simple para saber las conexiones y que podáis grabar con vuestros alumnos si tenéis cualquier duda me podéis preguntar tanto de forma pedagógica de cómo preparar todos vuestros procesos de grabación hasta la forma técnica de cómo tengo que hacer para grabar o poner algún efecto nos vemos en el siguiente vídeo